Gracias y con su venia, señor presidente. Venimos aquí a tratar un asunto que pareciera haber sido superado ya en años pasados, cuando de manera convencida y entusiasta, desde la presidencia de la república que presidió Vicente Fox Quesada, se abrió el archivo general de la nación, entendiendo que la información contenida en él debe de ser de fácil acceso para cualquier mexicano que así lo requiera. Los procesos de reconciliación, dice la ONU, parten de la apertura de la información que el Estado detenta sobre situaciones que pudieron haber sido álgidas en algún momento de la historia de los países y de los estados. De allí que, en aras a ese proceso de reconciliación, la apertura del archivo general de la nación permitió adentrarse en documentos de la llamada guerra sucia, lo cual facilitó la comprensión y en su momento la aplicación o solicitud de sanciones o exoneraciones, en su caso, a que hubiese lugar. Por ello, nos sorprende que desde los medios de comunicación impresa, se refleje la inquietud de que el archivo general de la nación vuelve a ser un espacio cerrado, un espacio que está evitando el ejercicio del derecho a la información a que todo ser humano tiene lugar. El día de hoy, como lo comentamos, en 1729, un hombre que también apoyó a la recuperación de archivos históricos como Francisco Javier Alegre permitió conocer a cabalidad los pros y contras de una de las instituciones más polémicas de la historia como es la Compañía de Jesús. Desde 1823, el Supremo Poder Ejecutivo determinó un acuerdo para organizar un archivo nacional y sus impulsores fueron don Lucas Alamán, don José María Lafragua, don José Miguel Arrioja, el propio Ignacio López Rayón y don Manuel Orozco Iberra. En 1872, se da el nombre de Archivo General y Público de la Nación a los 18.849 legajos, 30.000 volúmenes y un número no determinado de documentos almacenados en el Palacio Nacional. En 1918, se determina que pase a la Secretaría de Gobernación y es precisamente esta instancia la que también en un ánimo de generar procesos de reconciliación generó un discurso de apertura a una de las instituciones más negras de la historia de nuestro país, el Palacio de Lecumberri, que se transformó en sede de ese archivo general a partir de 1982. Por ello, proponemos como punto de acuerdo a que respetuosamente se exhorte al Gobierno Federal para que recupere las facilidades a cualquier persona que en pleno goce de su derecho humano de acceso a la información, acuda a consultar la documentación que consta en ese archivo general que es de la Nación Mexicana. Es cuanto, señor Presidente.